La atracción día 19. Perdonar. Perdonar es soltar, perdonar es avanzar, es no quedarse anclado en el pasado y es volver a recuperar la autoestima. Perdona aunque te cueste, perdona aunque sea muy grave, perdona para tu propio beneficio. Aprende lo que tengas que aprender de aquella situación o persona, suelta y avanza, sigue tu camino. Perdona a cualquier persona que sientes que deberías hacerlo, hazlo en estado alfa. Perdónate a ti mismo por lo que creas que deberías hacerlo, hazlo en estado alfa.